En los últimos días comenzó el movimiento fuerte para la remodelación del acceso a Costa del Este, una obra pensada para llevar mayor seguridad a los automovilistas. Ya arrancó las obras de vialidad sobre la entrada a Costa del Este, ya es un hecho, están trabajando con premura. La obra, como ustedes vieron, se está ensanchando al doble de lo que era la calzada existente para formar una dárcena de espera para poder hacer el giro con el menor peligro posible. Se le forman unos cordones, unas dárcenas en el medio, de 350 metros de cada lado. En total consta casi de 700 metros para ir desacelerando a la llegada de la entrada. El de Costa del Este, junto al acceso de la Lucila del Mar, son dos de las obras más esperadas por los vecinos de esas localidades. Está previsto también hacer la entrada de la Lucila. A corto plazo tienen que comenzar también las obras en la Lucila, ya que era evidente la cantidad de accidentes que existieron durante todos estos años. Le dieron prioridad por eso, pero la idea es ir cerrándolas todas.